Yo quiero ver a tu entero, con el negro, con el blanco y con el claro. En este corte y blanco, no se me cae por lo mío. No porque sea de muerte, para que yo me espanto. En este corte y blanco, y yo tengo de la corriente, y mi padre fue muy fin. Porque por la sangre que vayan bien, no me las puedo alejar. Si está tan muy triste la gente, saben que voy a caer El negro, el canto y el río, de ganas tienen que pagar Voy a expulsar mi nombre, a morirme por las joyas que yo quiero Me gusta el don de noviembre y ayer fue día primero Cuando el sur va a ir mirando, van a oírse, los recayos Y cuando caiga la noche, Dios los estará buscando Salgo la sangre caliente, no me la puedo afrontar Y cuando caiga la gente, saben que voy a ganar El negro, el canto y el tío, me las tienen que pagar Con la noche, Dios los estará buscando Y cuando caiga la noche, Dios los estará buscando Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué haces. ¿Qué haces? Quiero que yo te busque y si te encuentro, si te encuentro, yo te odio a ver. Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras que estoy dormido, sueño que el amor, los miembros a los cielos. Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvídalo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!